Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Mi nombre es Rosy Vázquez y hoy tenemos un video de productos terminados. Vamos a ver qué hay más por aquí. Y para empezar tengo esta colonia de la marca Dicora, se llama. He visto algunos videos de esta marca, pero no es como tan popular. Yo tengo El Río, que es un eau de toilette, una colonia muy fresquita. Y yo la compré en Walmart por $150 pesos. Les platiqué en un video de compras que la había encontrado súper, súper económica. Aquí pueden ver mejor la marca Urban Fit, creo que se llama. Dicora Urban Fit, no lo sé. Esta es de 100 mililitros, es para mujer, pero tiene un aroma muy, muy característico porque se puede sentir como cierta tendencia hacia unisex. Porque es muy cítrica, muy fresca, huele a limpio y siento que podría ser utilizada también por hombres. No es tan dulce, ni floral, ni frutal como para ser usada solo por mujeres. Como colonia está muy bien, me encantaba para después de la ducha porque de por sí esta es limpia y con esta es como más limpia, más fresquita, más cítrica. Me encantaba. Espero poder encontrarla todavía y aún en ese precio porque cuando yo la compré, la compré junto con Moscú. Lo padre de estas colonias es que se llaman como ciudades muy famosas de todo el mundo y cada una viene decorada con alguna figurita, ¿no? Por ejemplo, esta que es Río, es por Río de Janeiro y tiene aquí dibujado, ¿no? Como la ciudad, ¿no? Y eso es lo padre. Tengo la roja. La roja es Moscú. También trae los edificios característicos de Rusia así como abombonados de arriba y está muy padre el concepto y esta fragancia me encantó. Yo la volvería a comprar, les digo, es una fragancia que tiende hacia lo neutral, lo limpio, fresco, huele muy bien. También sí la volvería a comprar y pues voy a mirar, voy a pasarme por el stand, bueno, por el pasillo de Walmart y yo la encontré justo en los pasillos donde venden cosas de farmacia. Pero ya ven que están como jabones corporales, pasta de dientes y luego más curitas y luego medicinas y así. Por esos pasillos fue que los encontré. Y ojalá los vuelva a encontrar a ese precio promocional porque pues 300 pesos, sí no pagaría 300 pesos por él porque pues es una colonia, se va muy rápido y no tienen casi nada de fijación, eso sí. Para el momento está bien, tú hueles bien, creo que sí huele bien, las demás personas lo perciben, pero no es que vaya a durar todo el día. Entonces por 300 pesos no lo pagaría, por 150 está bien. Y más si solo lo utilizo para, pues después de la ducha. Tengo aquí una mascarilla de estos de la marca Chamos. Son estas súper famosas piescarillas que dicen en Instagram, Beauty Ofertas le dice las piescarillas. Son estas Monsters Food Pilling Pack y son de las que te colocas durante de 60 a 90 minutos. Las enjuagas y conforme van pasando los días se te empiezan a descarapelar los pies, pero literal no duele, eso sí, no duele. Pero se te va cayendo la piel, es como si cambiara, si toda la primer, como un, pues es que así se llama, ¿no? Iba a decir como un pilling, pero sí, como si te lo estuvieran arrancando la primer capita de la piel, pero es piel muerta. Y después te queda súper, súper suavecito el pie. Esto a mí me tarda en hacer efectos de 3 a 4 días cuando ya empiezo a ver descamación, sobre todo en la planta del pie. Pero es súper efectiva, me gusta mucho y deja los pies suavecitos. Me ha ayudado a corregir ciertas zonas que estaban muy ásperas. Y poco a poco se han ido suavizando. Yo trato de hacerlo al menos dos veces al año y me ha dado muy buenos resultados el utilizar esta mascarilla. Está de venta en Sally Beauty Supply y cuesta alrededor de 50 pesos. Está muy bien de precio también. Y listo. En el uso creo que no tengo nada más que decirles. Son como tipo calcetín. Son unas mascarillas de plástico tipo calcetín que vienen humedecidas del producto que es el pilling. Y lo que sí hago es no solo dejar el calcetín, sino poner otro calcetín más apretado de esos que te aprietan encima para que haga presión en el pie. Y no esté como que el calcetín volando, que todo se humedezca bien, todo tu pie. Lo dejo, yo sí lo dejo 90 minutos. Y después ya me quito el calcetín, el otro calcetín de plástico que es el de la mascarilla. Y limpio con una toallita húmeda. Yo no me enjuago los pies con agua porque, este... Pues no, no me gusta. No sé, no... Siempre lo he hecho así, la verdad. Yo lo recomendaría como para bañarme. O sea, si me meto a bañar, pues ya se cae. Pero pues no me baño por las noches. Y esto lo hago por las noches. Entonces, más bien quito con una wipe todo el exceso y al día siguiente ya me baño. Me lavo los pies normal o lo que sea. Y esa es la forma en la que yo la aplico. Me ha resultado bien. Yo la volvería a comprar. Y tengo este, este, digamos, exfoliante corporal de café. Este es de la marca Beauty Blends. Yo la conseguí en Douglas, en Alemania. Y todavía tengo otro sobrecito de uno como arcoiris. Este trae rosa y vitamina E. También trae aceite de coco. Y es bueno. O sea, sí se siente que es natural. Porque trae el café molido. Hidrata la piel. Creo que sí la hidrataba. No en extremo, pero sí la hidrataba. Y me gusta. Lo que no me gusta, pues, es el concepto de bolsita. La verdad era muy difícil para mí. Porque, pues, imagínense con esta apertura. O sea, le vaciaba. Y tenía que tener mucho cuidado. Porque si le vaciaba de más, pues ya tenía un bueno. Con esto me exfoliaba las piernas. O sea, el producto es bueno. La presentación, nada buena. El precio en Alemania estaba súper casi regalado. Unos euros, tres, dos, algo así. Entonces, está súper bien. Si lo ven, yo sí lo recomiendo. Pero sí tengan cuidado con echar de más. Porque una vez me pasó y tuve que ponérmelo por eso del cuello. Porque ya ni modo de regresarlo. Ya estaba húmedo. Sí es un poquito desastre. Pero el producto es bueno. Me gustó. Y si pudiera comprarlo de nuevo, tal vez lo compraría. Pero como ya no tengo esa opción. Pues, en Ciudad de México yo no encuentro esta marca. No la voy a comprar. Y prefiero, pues, aquí sí prefiero comprar los exfoliantes de... De Soap & Glory. El Flake Away de Soap & Glory es mi favorito. Lo encuentro en Farmacias Benavides y es excelente. Y ya por último, tengo un gel íntimo de la marca Saba. Ya es la miniatura. Venía de obsequio en un pack de toallas femeninas. Es con extracto de lirio de agua y flor de algodón. No lo utilizo diario. Bueno, cada vez que me ducho. Sino que de vez en cuando. Sobre todo cuando, pues, estamos en esos días que está un poco... Pues, un poco desastrosa la cosa. Y necesitamos sentirnos más frescas. Que nos hayamos limpiado bien y así. Solo para esos días lo utilizo. Que me ducho. Y asegurarme que, pues, esté limpia. Me gustó. Siento que al no utilizarlo tantas veces. Pues, yo no vi ninguna como contraindicación. O un efecto negativo o algo así. Y, pues, en jabones íntimos. La verdad, no he probado muchísimos tampoco. Casi siempre utilizo los que vienen de regalo en las toallas. Este me gustó. Les digo, no compraré el tamaño grande. Porque no me es indispensable. Pero, si viniera otro en un paquetito. Pues, lo usaría sin problema. Siento yo que es más cuestión de... Cuestión de gustos, ¿no? De que te haga sentir cómoda este jabón que estás utilizando. Pero, si para ti no es necesario. Pues, también está bien. Solo con que mantengas buena higiene con agua es suficiente. He visto varios dermatólogos y ginecólogos, ¿no? Que recomiendan que solo con lavado de agua es suficiente. Pero, si te hace sentir más cómoda. O si lo tienes, como yo que venía de regalo. Lo utilicé y perfecto, ¿no? Ya se acabó. Pues, ya se acabó. No es que lo vaya a comprar de nuevo. Y, pues, eso es todo. Aunque esta marca creo que sí es económica. En Walmart es económica. Creo. No estoy segura. Porque como no soy tan... No compro tanto ese tipo de cosas. No estoy segura del rango de precios. Pero, pues, Saba. Es de las marcas más populares. Y que puedes encontrar en cualquier super. Entonces, pues, me parece a mí que es económica. Pero, yo no lo compararé en tamaño grande por ahora. Y, esto es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Suscríbanse. Déjenme sus comentarios. Y nos vemos en el siguiente video. Chau.